Sientate Sientate a mi lado Mi reciente amiga Tómate una copa Mientras escuchamos Aquella canción No me conoces Ni yo te conozco Pero este momento Quiero ser tu amigo Por esta ocasión Si viste En mis ojos Lágrimas de llanto No es que esté llorando Es que estoy fumando Y en un momento En un momento Sientate a mi lado Tómate una copa Mientras voy secando El llanto Que el humo En mis ojos dejó Música 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 Es que estoy fumando Es que estoy fumando Y en un momento Siéntate a mi lado Música Tómate una copa Música 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 Música